Ok, ya estamos live. Yo voy a poner, tú estás en tu iPad, o sea que no creo que tu iPad tenga la posibilidad, no sé, de tener, este, abajo de tu cara, a veces yo, para que se vea quién es, lo que hago es que pongo el nombre de la persona, no creo que tu iPad lo pueda hacer. ¿Y cómo yo lo hago? Si tú crees yo lo puedo hacer por la computadora, para ponerme en la computadora, mejor. No, ya empezamos, olvídate. Ok, está bien, ya. Espérate. Dame un segundito. Yo estoy, yo estoy, tú me puedes ver, ¿verdad? Sí, está muy lindo. Oye, espérate. Te hago la cuña, tú. Ok, se ve bien, yo lo estoy viendo al revés. No, yo te lo veo bien, el tuyo. Ok, lo que pasa es que, no sé por qué, o sea, ¿se está leyendo bien? Sí. Mira, yo lo veo al revés. Yo lo veo perfectamente. Custom Upload, Choose Logo, aquí se puede hacer muchísimas cosas. Nada, entonces, lo que quiero es, nada, vamos a tener varias preguntas. La primera es tu website para que las personas que nos vean en un momento o más tarde, ¿no? Puedan saber, puedan ir, ver y empezar a ver tu trabajo. Yo lo voy a poner en el screen. Cuando tú me digas, déjame ver, screen share, ok. Roberto Concepción, ¿qué, ahora tú lo cambiaste? Sí, porque puede que yo me llame de Studio Click ahora. Por eso. Tú lo estás viendo ahí, ¿no? Sí. Entonces, que me encanta, por cierto, el logo está súper. ¿Lo hiciste tú o lo mandaste a hacer? No, yo lo hice. Wow, pero está mortal. Entonces, aquí, cuando le damos a Enter. Ajá, entra a WhatsApp. Perdón. Abajo, ahí. Sí. Ahí entra la página. Y de verdad que se ve tan clean tu website que te complemento, de verdad, oíste, Roberto. Gracias, gracias. La musiquita y todo. Esa musiquita me la hizo Chichi Peralta para darle los créditos. Oh. Sí. Pero nada más para ti. Sí, para mí. Un loop. Ok. Por razones de la entrevista lo voy a apagar. Sí, claro. Y entonces aquí podemos ver, empieza a rodar de una vez algunas imágenes tuyas de bodas. Eso es un slideshow. Exactamente. Tú nada más, en este website nada más tienes solamente y puramente bodas, ¿verdad? No. ¿No? Sí, espacio. Ah, ok. Aquí lo veo. Aquí lo veo. Retratos. Comida. Super. ¿Qué es lo que más me gusta? Yo no soy muy amante, honestamente, del estudio. No se lo niego a nadie. No me gusta. Aquí estoy poniendo un poquito de comida. Ahí, ahí. Eso es lo que más me gusta a mí, realmente. Sí, mira, y sabes que en Google Plus hay un gran grupo de fotógrafos de comida. Sí, yo creo que te mandé, te acuerdas, un link de un gran fotógrafo australiano. Sí, sí, lo voy a contactar. Yo no lo he hecho. Yo creo que él es ruso, mentira. Sí, es como ruso o belga, no. Ruso o belga, ajá. Pero yo le mandé un email y él me mandó un link para otra página que se llama Food and Cook. Que es sumamente interesante, donde muchos fotógrafos suben su trabajo, en combinación con los chefs, donde hacen proyectos y lo suben ahí. Pero, óyeme, increíble, algo bellísimo esa página. Ok, entonces, yo lo que quiero es saber, en ese sitio, o tu experiencia con Google Plus, no sé qué tan vasta es, pero me encuentro que las personas, los fotógrafos profesionales, tienden a ser más profesional y no tan rajatabla como en Facebook. ¿Qué tú opinas? Mira, tú sabes que soy medio nuevo en el Google Plus, ahora mismo. He entrado, estoy entrando más a menudo ahora. Y lo que he visto en el grupo de los fotógrafos, he estado buscando mejor grupos específicos de la gente de Nikon, grupos de fotógrafos de comida. Y es verdad lo que tú dices, no son esos grupos como en Facebook, que todo el mundo sube fotos por subir fotos. Aquí la gente, los fotógrafos se cuidan un poquito más en subir la calidad del tipo de fotos que suben o que muestran, que no es simplemente por tomar una foto con un celular y subirla por subirla. Porque, por lo que vi, no sé si tú me puedes colaborar en eso, tienen como unas puntuaciones a mano izquierda, que eso le ayudan a uno a buscar las mejores puntuaciones de las mejores fotos. Y eso me ayudó, y es una guía para uno poder ver y tener orientación o referencia de lo que está haciendo actualmente en la fotografía de boda, de comida, que es lo que me gusta. Sí, así es. Yo de lo poco que sé también, y por cierto, la única razón, lamentablemente, por la cual yo estoy haciendo las entrevistas ahora por, ¿cómo se llama? Por Google Hangouts, es porque, como no sé si te había dicho, yo lo hacía antes por Spreecast, y Spreecast me lo borró todo. Entonces, al entender, buscando y buscando, entender que los mejores fotógrafos del mundo, en realidad, y los más entendidos en web, están en Google+. Y en toda parte del mundo, los fotógrafos tienen más a irse hacia Facebook, pero lo que yo veo más profesional, más serio, donde una altura de, ¿cómo te digo?, una gran altura de respeto hacia el otro fotógrafo, lo veo más en Google+, por la misma onda que creo que los fotógrafos profesionales se han adueñado de esta plataforma, y usar más Facebook para algo de marketing, familiar, y creo que lo más serio es, o sea, lo están dejando para Google+. Es tanto que muchos lo están usando como su fanpage, de personal, de portafolio, ni siquiera ponen su página web, sino ponen la, lo dirigen directamente a Google+, es lo que he visto de algunos. Sí, así es. Mira, tú estás, este, con tu celular, para que pongas, vamos a poner en el grupo de, de los fotógrafos. Déjame ver. ¿Cómo yo hago aquí? Yo no sé cómo hacerlo, es como, aquí no me da ninguna oportunidad de entrar, que yo vea, que yo sepa, de decirle, por aquí hacer un, ¿cómo se llama?, un link, no sé cómo hacerlo. ¿Para el grupo de los fotógrafos del Google+. No, no, de nosotros, del WhatsApp. Ah, ¿se puede hacer eso? No, yo lo que creo que pueden entrar, voy a escribir, pueden entrar a Google+, y después buscar los Hangouts, y ver en Hangouts. Tienen que bajar la aplicación, yo creo. El nombre de Roberto. Para que sepan que, que tú, que tú estás, que estamos en live, ¿no? Entonces, mira, otra pregunta que te tenía, no sé si viste que yo subí hace un tiempo, hace tres o cuatro días, un video de un, un padre, es una religión particular, no es católico, ¿eh? Un, que me gustaría, yo lo voy a buscar ahora. Cuando dice el fotógrafo que se detenga. Sí, o sea, literalmente, el, déjame buscarlo. Era el videógrafo. Y el fotógrafo que estaban detrás. Pastor and photographer, déjame ver. Ah, sí, míralo aquí. Yo lo voy a poner, para que las personas sepan de qué estamos hablando. Yo voy a hacer el share screen otra vez. Sí. Y, y me gustaría saber tu, tu opinión, porque la, la, la cara del, del, del novio. De la novia. Y de la novia atrás, simplemente, es espectacular. Es genial. Es espectacular. Mira. Me gustaría que la gente lo viera ahora. Sí, vamos a ver si tú quieres. ¿Eh? ¿Tú quieres que lo vea? Aquí está. Pero, comentemos. Aquí está. Sí, y la novia mirando al novio. Esto no es sobre la fotografía. Esto es sobre Dios. Y, fruto. Muévanse. Se la lleva. Y hay otro fotógrafo, mano izquierda. Sí, yo lo vi. Exacto. Y hay una cámara al fondo. Sí. Y hay una libre al fondo. Mira, a nosotros realmente, a mí me pasó una vez, en una iglesia con un padre. Y, antes de comenzar la ceremonia, el padre nos llamó a mí y al videógrafo. En ese caso, yo no tenía la parte del video. Yo se perdía la fotografía. Sí. Y el padre me dijo, se pueden sentar, yo voy a hacer mi misa, yo lo voy a llamar, cuando ustedes vayan a hacer la fotografía, especialmente, el anillo, el beso y la firma. Después, después de sentar, yo lo quiero ver caminando. Entonces, si lo veo caminando, parándose, lo saco de la iglesia, me paro o me voy. Y yo, digo, wow, ¿qué yo hago? Májete, como yo le digo a una novia que nada más puedo hacerle tres fotos. Y yo lo que hice fue, que me senté en el banco donde se sientan las damas, y saqué la cabeza, y así le hice fotos a la novia entrando, por lo menos. Después de ahí sentado, puse la cámara como en el modo de silencio, que no se oí era el clac, clac, y le hice fotos de espaldas. En una me fui moviendo y pude salir por un lateral, y por una ventana de la iglesia, pude hacer dos fotos de la novia. Pero era arriesgándome, tú sabes, que ya si me veía, era en la iglesia del convento de los dominicos, tú sabes que tú le das la vuelta por fuera y por detrás, en el patio, y hay una ventana que se ve hacia adentro, hacia el lateral tal. Y luego fui, me senté normal, y esperé que él no llamara, pero tuve que darle explicación a la novia. Y el videógrafo tuvo que grabar todo el tiempo sentado, como si fuera un invitado de ahí atrás, con su cámara parada, sentado de atrás. Como si fuera un niño malcriado. Sí, como si fuera un niño, y dije yo, bueno, yo no entiendo de este padre, pero esa es la política de él. Sí. Hay otros padres que muchas veces uno llega y tiene un chicle en la boca, y me han dicho que salga de la iglesia a botar el chicle, que no, que dentro de la iglesia no se come al chicle, es verdad, hay que respetarle porque eso es su casa, y ya uno conoce más o menos la temática de cada padre. Sí, pero, mira, volviendo al, tú sabes que yo te lo he contado, y me gustaría también compartir contigo algunas historias que he tenido con los padres, uno con el chicle también, pero lo que trajo el debate entre los fotógrafos de este video, es que ellos están afuera, ¿entiendes? Yo entiendo que el padre en su iglesia, en su casa, vamos a decir así, tenga el dominio de decir, aquí tú no te subas, no quiero ruido, porque es su casa, ¿entiendes? Él es como el administrador, vamos a decir de eso, pero afuera, que esto es lo que yo estaba leyendo mucho de los comentarios, afuera me parece que uno, o sea, él no debería tener tanta potestad según algunos fotógrafos, yo no estoy diciendo que ese es mi punto de vista, estoy diciendo simplemente lo que están escribiendo otros fotógrafos alrededor del video, pero de lo que yo veo es, de lo que yo entiendo, donde empieza el video, yo escucho un clic, yo escucho el clic atrás del padre, y es ahí donde yo creo que él se molesta y parece que está ya predispuesto, porque después él dice algo como ustedes, se refiere a los fotógrafos, a los videógrafos, como un grupo de daña boda, vamos a decir así, y es ahí donde todos los fotógrafos entonces empiezan a criticarlo, ¿no? Mira, yo le doy en parte razón al padre, aunque sea un fotógrafo, porque yo soy la persona que digo que es un acto solemne, cristiano, católico, religioso, como lo quieran llamar, que sea, entonces lo más importante en ese momento es el acto, entonces uno como fotógrafo, videógrafo debe tratar de manejarse, imagínense en esa área, que es un área abierta, ese fotógrafo perfectamente pudo haber trabajado con un lente largo, un telex o un zoom desde lejos, y evitarse ese inconveniente. Ahora bien, también el padre debió haber puesto sus reglas claras antes de comenzar, más en los Estados Unidos, yo que he hecho boda en Estados Unidos, cuando veo algo de ensayo, el padre te dice, o la persona de la iglesia encargada de la iglesia te dice, no puedes pasar del tercer banco, y no puedes pasar en los laterales desde la mitad. Y al videógrafo le permiten subir una cámara detrás, fija, pero la tiene que dejar fija ahí. Digo antes, cuando eran cámaras de video grandes, pero si tú ves en general todas las fotografías de los fotógrafos norteamericanos, todas las fotografías son desde el público hacia el altar. A diferencia de nosotros aquí en República Dominicana que retratamos desde atrás del altar, de atrás del padre, de frente a los novios. Entonces, allá por reglas, el fotógrafo no anda floreteando por la iglesia. Sí, es verdad. Aquí muchos colegas de nosotros andan que creen que eso es un patio, se tienen en el piso, por hacer la mejor toma. Señores, eso es un acto cristiano, religioso. Hay que respetarlo, eso. Entonces, uno tiene que controlar ciertas emociones o ciertos impulsos a hacer una foto. Entonces, si usted quiere hacer una foto genial, ponga un telex, póngase de atrás, de lejos, y haga su fotografía. Y trate de estar en el medio, lo menos posible. Sí, entiendo eso. Y he visto, a mí, bueno, regresando ahora con la cuestión de lo que a mí me pasó en una, que fue por cierto una sola vez. Yo entro y muy educadamente voy siempre y me presento al padre, aunque yo lo conozco o no lo conozca, y ahora más. Tú sabes que hay muchos fotógrafos nuevos, entonces es siempre, creo yo, por manera de mi parte, ser educado no está de más y voy y me le presento. Y cometí el error de con este padre, que era apellido Pellerano, no sé si sabe cuál es, el hombre me manda a sentar como un niño, y entonces me llama también, me dice, y llámate también a tus amiguitos. A los amiguitos, yo entendía que era mi asistente. Entonces yo llamé, yo en ese tiempo yo llevaba un solo asistente, lo llamé, y le dije, no, 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 tú es otro amiguito. Y entonces ahí entendí que era el video, que eran dos más, que no era mi video, yo no tenía nada que ver. No sé si era, bueno, estoy hablando hace mucho. No era digital todavía la cosa. Y entonces nos sentamos ahí toditos, éramos como cinco, y él dice, mira, esta es mi casa, y aquí yo no permito que sea más chicle, chicle. Entonces, y agarró el zapacón que él tenía al lado, y me lo puso abajo de mi boca, y dije, bota el chicle. Sí, o dos muchachos. Y a Franca yo escupí el chicle como si fuera un carajito. Y entonces, y a los otros también le dijo, ¿alguien más tiene chicle? Porque aquí no se permite chicle. Bueno, yo pensaba que se quedó ahí la cosa. Lo que pasa es que durante la ceremonia, este, ah, pues, y aparte de eso él me dijo, nada más tú puedes hacer, no hagas fotos cuando yo estoy hablando, no hagas esto, bueno, una cantidad de peticiones, lo cual yo siempre respeto mucho, ¿no? La cosa es cuando él está dando la, su, su, no, su parte de, vamos a decir, su ayuda en cuanto a los novios, el futuro del matrimonio, lo que es un matrimonio y todo. Y llega una parte que él dice, no hagan como el fotógrafo que llega a mi casa mascando chicle y yo me quedé rojo, mano, mira, y todo el mundo, 400 personas mirándome a mí. Y yo estaba de pie en ese momento, estaba, era el único en toda la iglesia que estaba de pie porque era una iglesia pequeña. Y dijo, y entonces el hombre dijo, el pastor, el padre dijo, entonces, si alguien de ustedes aquí tiene chicle, por favor, se lo quita, lo ponen abajo de su asiento, que yo ahorita lo recojo y lo pongo en el zafacón donde tiene que ir. Wow. Wow, mira, eso fue para mí, o sea, la novia me miró, el novio me miró, o sea, todo se dañó para mí, porque él puso el énfasis en su discurso, en el fotógrafo y no en ellos, ¿tú entiendes? Claro, el foco a ti. Entonces, por esas simples cosas uno puede dañar todo, o sea, y entonces por eso entiendo la parte de los padres en ese aspecto. La razón por la cual este video se hizo un poquito más famoso de lo normal es por eso, porque estaban afuera, y muchos fotógrafos entienden que afuera, no estando dentro de la iglesia o dentro del venue, como ellos le dicen en inglés, pues no tienes tanta prioridad, no tienes como para decidir quién va o no va, pero yo me estoy imaginando los novios, ¿tuviste la cara del novio? Sí, como que wow, mis fotos se dañaron y todo. No, loco, se me fueron 3 mil dólares. Ah, todo se me dañó. Pero bueno, te repito, el padre comenzó mal, porque el padre debió haber puesto su regla de un inicio, y ya eso se hubiera evitado. Eso es lo primero. Segundo, ¿cómo fotógrafos estaban demasiado cerca del padre y detrás del padre? Yo nunca le corso por detrás a un padre. Sí, pero si tú notas, al frente, atrás de los novios, bien lejos, había un trípode con una cámara. Exacto, hay otra cámara. Pero el tipo se estaba curando, ¿eh? Por más razón, debieron haberse cuidado un poquito más, y quizá también el padre debió haberle dado una pequeña advertencia de mirarlo simplemente la primera vez para que ellos se dieran cuenta y se alejaran, y no también hacer el ridículo en lo general ahí. Yo lo que creo es que simplemente él no se presentó antes, eso es lo que yo creo. Claro, sí, eso pasaron desapercibidos al padre. No lo respetaron, en ese sentido. Mira, otra cuestión que me gustaría hablar contigo, lo vi el otro día en Creative Life, una fotógrafa, que creo que fue antes de ayer, una fotógrafa inglesa, y también lo vi en Creative Life del fotógrafo australiano que a ti te gusta, que tú me hiciste mucha mención hace unos años atrás, ¿cómo se llama? Jervant. Jervant. Jervant, exactamente, Jervant. Él dice que ya ha sacado para sus álbumes de boda, ya ha sacado de video algunas imágenes y las ha incorporado en sus álbumes de boda. Sí. Pregunta. Diga. ¿Cómo tú ves esto? ¿Deberíamos nosotros, los fotógrafos de boda, ya tener esa mentalidad que todo en el futuro va a ser video y de ahí sacar el álbum de boda? No 100%. Te estoy hablando de un futuro, aunque sea 10 años más para allá, no sé. Te estoy hablando de un futuro. No, no creo. Disculpa, esta fotógrafa decía que si cambiamos, si todo se hace en 4K, ¿qué se llama? El video como más fuerte, más... Jervant. Jervant. 4K. 4K. La tendencia es irse a 4K y de ahí sí, ella entiende que deberíamos hacer todo en video y después sacar las fotos para el álbum. Pero tú te imaginas, si fuese así, ¿qué cuesta una cámara 4K? De formato 4K. Estamos hablando que son más de 15 mil dólares, 20 mil dólares, forever. Para 4K. Sí, pero y por ejemplo, ¿y la Black Magic no es 4K? Eso es lo que cuesta son 2 mil dólares o mil y pico de dólares. No, esa es 2K. ¿2K? Sí. La que cuesta mil y pico de dólares es 2K. Ok. La que cuesta, la que 4K sí ya pasa de, ya es un dinero... Ok, pero ¿cómo quiera? O sea, vamos a poner en 15 años que ya baje el precio y que el 4K sea una cosa normal. Vale. ¿Tú crees que esto va a llegar a ser así o no? No, no creo, no creo. Porque entonces, ¿dónde va a existir el vertical, el club show? Hay muchas cosas que... Ah, ¿verdad? ¿El vertical? El vertical, el club show, hay muchos ángulos que entonces el videógrafo va a trabajar para el video, no va a trabajar para la foto. Entonces, no creo que... Hay mucho... ¿Cómo diríamos? Tú en tu cámara puedes hacer un high key rápido de una foto, o sea, en el video, como es video, tú no vas a poder estar haciendo en una toma high key, en otra toma haciendo esto y aquello, porque entonces el video va a tener muchas altas y muchas bajas. ¿No se me entiende la idea? Porque cuando tú haces video, tú seteas tu cámara y haces un estilo lineal de color, temperatura y muchas cosas. Cuando tú haces fotografías, tú puedes jugar rápido en tu cámara con todos esos tipos, todas esas cosas. En el video, tú no lo puedes estar haciendo. Tendrías que tú que estás parando y seteando y volviendo a arrancar y volviendo y volviendo. Entonces, no creo que sea en su totalidad que se pueda hacer. Que yo he visto, escúnsame, fotógrafos, que hacen que montan una cámara GoPro arriba, en la parte de un normal flash, y la dejan grabando, y trabajan todo el tiempo de manera horizontal. ¿Qué ventaja te da eso? Que quizá tu cámara, cuando tú haces cuatro disparos rápidos, en ese momento, después de ahí la novia hizo una sonrisa, hizo un gesto muy chulo, y tú no tuviste tiempo a disparar, pero quedó grabado. Entonces, ya ahí tú saca esa toma del video. Ahí sí, tú, porque yo lo he hecho en ese sentido. Más en exteriores, no en boda en sí, sino en boda en exteriores, al aire libre, en playa, cosas así. Lo hemos hecho. Entonces, vamos a hacer algo, porque ella decía que cuando ella da workshops allá en Inglaterra, mucho, ella vio un crecer en los videógrafos, atender sus workshops como fotógrafa para ellos videos, que son de video, aprender a usar las cámaras que son de fotografía para video de bodas. Ella vio un crecimiento, vamos a decir allá, de personas interesadas en hacer video, pero para aprender de ella como fotógrafo, porque la cámara, en realidad, las cámaras que están usando hoy en día, son cámaras fotográficas, no son cámaras de video. ¿Perdón? No, sí, sí. Entonces, yo lo que entendí hace lógica, que hace mucha lógica que los videógrafos, ahora, tengan que saber usar estas cámaras fotográficas, que son de una calidad muy, muy buena para hacer video, me hace lógica eso. Pero yo creo que al final, yo creo que los videógrafos tienen todas las de ganar, porque cuando ya sepan usar estas cámaras como fotógrafos, le van a poder presentar como videógrafos un álbum a las bodas, a sus clientes, como si fueran fotógrafos, sin ser fotógrafos. Ok. El punto de vista, la ventaja, que ella dijo, cuidado con esto, porque puede venir. Y entonces, puede cortar, vamos a decir, el trabajo del fotógrafo de boda. Y entonces, ahí Foki dijo, oye, me hace un poquito de lógica esto. Yo lo veo al revés, para que tú veas. Ok. Con eso que estamos aquí. Ok. Yo lo que veo, que para los fotógrafos, para los videógrafos, se les ha puesto más difícil su mercado. ¿Por qué? Anteriormente, tú comprabas, tú ibas a una tienda, VIH, Adorama, y compraba una cámara de video. Ahí mismo en VIH, tú compraba dos o tres DVDs de curso de video. Y te ponía a ver tu video. Y arrancabas el video de boda. Te ponía a Total Life y arrancabas a grabar corrido. Te buscabas un editor y editabas. Ya. Tú eras videógrafo. Pero tú no eres, tú no sabías lo que era un plano medio, un close-up, un contraluz, y no tenías conocimiento de fotografía. Tú simplemente grababas, porque la cámara todos los resolvía a ella adentro. Ella hacía su propio white baron, hacía su propio auto iris, y ponía su churri todo automático. Hoy en día, para mí, como fotógrafo, se me hizo mucho más fácil pasarme o introducir el video en mi negocio y coger una cámara DSLR de grabar video y trabajar mejor. ¿Por qué? Porque yo tengo el logo ya. Ya yo tengo el conocimiento del ISO, tengo el conocimiento de la luz, tengo el conocimiento de todos los aspectos que tú puedes hacer para que se vea mejor ese video como fotógrafo. por eso muchas veces, cuando tú ves que para un video buscan a un DP, un director de fotografía, no buscan un videógrafo. El videógrafo puede ser que esté manejando la cámara, pero el que pone las luces, el que monta las luces, el que pone, dice, este es el ángulo que queremos, todo es el fotógrafo. Entonces, para mí sí es más fácil hacer el crossover de fotógrafo a videógrafo. Ahora, de videógrafo a manejar DSLR, el cambio es bastante fuerte. Sí, por eso mismo que ella estaba diciendo, que ha tenido un aumento de estos videógrafos. Claro. Porque están interesados. Sí, pero presentar un álbum de boda en base a eso, es lo mismo. No tienen el concepto general que tienes tú, que tengo yo, para presentar o tener el concepto de manejar lo que es una boda. Ellos pueden grabar. Te lo digo porque dentro de mi compañía, los muchachos que venían de manejar cámara de video, cuando hicimos el crossover a DSLR, yo tenía que sentarme con ellos, no a enseñarles, porque ellos sabían usar las cámaras, pero lo que es el alineamiento de fotografía dentro de un video tipo cinema, tipo cine. Sí. Esta cámara no es simplemente pararte ahí, comenzar a caminar y comenzar a hacer toma a lo loco. Tú tienes que tener un concepto claro y preciso de lo que tú quieres hacer. Claro, si tú tienes criterio, porque hay mucha gente que hace trabajo a lo loco, pero yo llevo un esquema antes de comenzar a trabajar o antes de comenzar a grabar, se lleve un esquema y apunte y todo eso para que todo quede bien. ¿Tú crees...? A mí me agarró desprevenido, de verdad, estas cámaras con video, estas cámaras fotográficas con video, a mí me agarró desprevenido y eso, que uno siempre estaba tanto de las cámaras y yo no sabía que iba a hacer una revolución tan grande estas cámaras con HD. ¿A ti te agarró desprevenido o tú sabías que venía esto de video en las cámaras fotográficas? Bueno, tú sabes que yo soy usuario de Nikon. Mira, pon tu iPad un poquito más que te estoy viendo como medio de lado nada más. Ok, ahí. Ahí te veo mejor ya. Ok, tú sabes que yo soy usuario de Nikon, al igual que tú, y de la primera cámara que salieron con video en DSLR fue la Nikon N90. Exactamente. Fue la primera. Sí. Salió. Bueno, que Nikon se quedó detrás en la tecnología, lo sabemos. Ahora fue que vino a tener un repunte en este último dos años, que se puso ya a nivel de, no tanto así a nivel de Canon, porque Canon es la líder en ese sentido, no nos vamos a poner una venda en los ojos. Sí, sí, es verdad. Es la verdad, pero no es que su equipo esté por detrás. Entonces, ya yo veía viniendo que eso venía, y cuando salió la segunda cámara de Nikon, que fue la D300S, yo automáticamente compré una. y en mis bodas, cuando yo iba como fotógrafo, yo hacía pinino, y en la habitación de las novias, yo hacía, tenía mi cámara, la profesional, la grande, hacía mi foto y de repente cogía la D300S, comenzaba a hacer entrevistas a las damas, a la mamá, a la novia, solamente entrevistas. Y luego hacía, en iMovie, que no, tampoco sabía manejar lo que era los programas de Photoshop, ni el Premiere, ni el Final Cut, nada de eso. En iMovie, yo creaba unos movies pequeñitos de dos o tres minutos con una canción, con las entrevistas, y le ponía fotos, y hacía una combinación de fotos y videos. Y le llamaba fotocinema a eso. Y eso a la novia le fascinó, le fascinaba. Porque era algo como espontáneo, y algo natural. Y era algo que nadie veía hasta después de la boda, y nadie se enteraba de lo que decía una persona de otra. Y cuando veían esos testimonios, la gente lloraba. Yo se lo presentaba aquí en mi estudio. Se ponía a rajar los gritos ahí. Yo se lo presentaba... Es decir, que era el muchacho, yo ni siquiera lo subía a las redes sociales. Yo aquí me estudié cuando la novia vino a buscar un monstruo, decía, mira, te tengo un recuerdo. Y se lo presentaba en la computadora. Y tú veías la reacción de una novia, que al ver a su madre diciéndole todo lo que la quería, el día de su boda, todas esas cosas. Se ponían nerviosas a dar gritos. Entonces yo dije, van acá, espérate. Aquí hay un potencial. Claro. Yo puedo, a partir de ahí, sacar un poquito más de provecho. Pero, ahí comenzamos poquito a poquito, y nada, ya, gracias a Dios, ya tenemos un gran equipo de trabajo. Tanto para video como para fotografía. Mira, y entonces, ya cayendo en lo que es tú, tu compañía y todo eso, ¿cómo tú manejas tus paquetes de bodas? Tú los vendes, tú te vendes primero como fotógrafo y después como videógrafo. Tienes precios especiales para video, si te eligen como video y fotógrafo, yo lo tengo así. ¿Cómo tú manejas eso? No, yo lo manejo en un todo. Yo vendo la compañía foto y video, primero. Ya después de ahí, muchas veces en la noche te vuelven y te llaman. Dicen, no, solamente me interesa la fotografía. Ok, entonces tú le mandas una lista de precios de lo que es la fotografía. Muchas veces me llaman. Ah, no, la mano me interesa lo que es el video. Y yo le mando la... Pero realmente siempre me gusta vender lo que es el paquete completo. El todo. Foto y video. Y entonces, ¿y parte de tu paquete también tiene que ver los álbumes o no? Sí. Están incluidos. Tú no haces bodas sin álbumes porque he entendido que hay unos cuantos fotógrafos que lo que están vendiendo más que nada es el precio y la, vamos a decir, la cobertura sin el álbum. Y después todo lo demás es extra. Obviamente sale mucho más barato que un precio mío, un precio tuyo, me imagino yo. O sea, no me estoy imaginando, no sé los precios, pero hasta donde yo tengo entendido hay fotógrafos aquí en República Dominicana que están vendiendo más el servicio y después todo lo otro extra. Entonces, obviamente, cuando tú presentas un plan en vez de tres mil dólares o dos mil dólares y salen ochocientos o salen mil quinientos, pues si hay un cliente que lo que está buscando es precio, ese precio es más atractivo. Claro. Mira, yo años atrás simplemente vendía lo que era mi servicio y las imágenes tanto para fotografía como para video. No incluía lo que era el álbum. Eso tiene su pro y su... Tiene el pro de que tú puedes dar un mejor precio porque no estás invirtiendo en lo que es la lechura del álbum. ¿Qué pasa? Muchas novias se quedan con toda esa fotografía en un disco duro o en su computadora y pasan los años y nunca sacan una foto de eso. Venía el caso que muchas veces estaba yo en un supermercado o en un sitio o en otra boda o en otra actividad y se me acercaba una madre y me dice ¿y mis fotos? Digo que ya yo entregué todo. Sí, pero yo tengo nunca una foto de mi hija de la boda. Yo decía, wow, espérate. Hay que hacer ojo visual con eso. Entonces ya yo, a partir de ahí, ya yo incluí el álbum dentro de mis... Dentro de mis planes, independientemente. Eso es como que tú vayas a comprar un hamburgues. Tú puedes... Haz un hamburgues, un bacon cheese, pero saques la cebolla. Que tú le saques la cebolla porque tú le escuchas el álbum te va a contar lo mismo. ¿Entiendes? Sí, entiendo. O sea... Al fin yo quiero que te vea mi trabajo. Exactamente. Tú... Yo quiero que mi trabajo te vea. El problema del cliente, o sea, mi trabajo es esto, que tú quieras o no quieras usar tres días o dos días, ese es tu problema. Claro. Pero mi trabajo incluye la fotografía antes, la sesión preboda e incluye la ceremonia en la iglesia. Ahora, si tú quieres quitar alguna de esas cosas, ese es tu problema. Es así, ¿no? Claro. Exactamente. Porque en sí es un paquete general. Cuando tú me contratas un día de... Yo estoy bloqueando un día de una boda. Que yo comience a trabajar a las cuatro de la tarde, a las tres, a la una, a las seis, o vaya directamente al iglesia de las siete, ya yo no puedo hacer más nada antes de eso. Yo tengo que dedicarme ese día a tu boda. Yo por lo menos soy así. Yo no puedo... Yo no soy... Creo que nada más lo he hecho dos veces, que he hecho una boda por la mañana y una boda por la... Tarde, la noche. Y quedé loco. Entonces, yo digo, yo no me puedo arriesgar a eso. Yo... Si tú me contratas una boda hoy, ya yo bloqueo ese día para ti. Que tú no quieres que yo vaya a tu casa. Ya, me voy más temprano para... Para la iglesia. Sí, sí, sí. Si no, lo que va a pasar es que se va a convertir como los... Las agrupaciones en... En tiempo de Navidad que hacen dos y tres bailes. Claro. Y se les paga. Pero a esos dos o tres bailes siempre llegan tarde. Y entonces... O sea, a cada uno empeora, empeora el horario y entonces la gente queda decepcionada. En ese aspecto entiendo perfectamente y por lo menos mi cotización dice así. Para reservar tanto. O sea, para reservar que el día. O sea, es el día entero. No es que... El día. No estamos hablando de horas. Estamos hablando de un día entero. Entonces, o me das el dinero o este... Bueno, mi trabajo tiene límites de tiempo. Mi trabajo tiene límites de tiempo porque tampoco... Tú comprenderás que si yo te comienzo a trabajar a la una de la tarde, yo no puedo terminar a trabajar a las tres de la mañana. Y te voy a cobrar lo mismo. Porque son más de doce horas de trabajo. Entonces, yo tengo mis planes establecidos en base a ocho o diez horas de trabajo. Ok. ¿Y eso tú lo tienes en tu contrato? Sí. Eso te aporta mi contrato. Ok. Y nadie te ha... Nadie te ha referido o te ha... Ninguna novia está puntualizada. ¿Por qué tú lo tienes? Te preguntan el por qué. ¿No verdad? Pero no le da la mente. ¿Eh? Pero no le da la mente porque saben que no va a pasar más de ahí, ¿no? Claro, porque es algo lógico. Vamos a decir, tú comienzas a trabajar a las cuatro de la tarde y tú llegas al hotel, a hacer lo que es el get ready, la preparación de la novia. Y después de ahí, ya tú te vas a la iglesia y llegas a la recesión. Cuando son las dos de la mañana, ya está todo cubierto. Sí. Entonces, ¿qué diferencia puede haber? Que el que esté bailando a las dos de la mañana y el que bailó a las diez de la noche, ¿cuál diferencia hay? No hay ni idea. En los ojos nada más. Exacto. Ahora, si tú me dices a mí, o si lo no es a mí, mira Roberto, no, por asunto de tiempo, de horario, a las tres de la mañana, Juan Luis Guerra va a venir a tocar porque estaba tocando anteriormente en otro sitio y va a comenzar esa hora a tocar y para mí es muy especial. Yo te digo, ok, mira, perfecto. Yo te voy a cubrir tu actividad hasta que llegue Juan Luis o algo que sea importante y relevante fuera de lo normal. Sí, o los juegos artificiales o algo así. O algo que fuera que tú digas, wow, esto va a ser la diferencia, tú vas a marcar la diferencia en la boda. Pero si es lo mismo que van de que un sancocho a las seis de la mañana, buen provecho, como hace su sancocho. ¿Tú te imaginas? Uno tiene que quedarse ahí hasta las seis de la mañana para hacer tres fotos. Porque déjame decirte, ¿a dónde van a ir esas fotos? A ningún lado, ¿eh? Ningún lado. No la ponen en el álbum, no la ponen en el disco. No, igual que la sesión que uno hace cuando las novias se están maquillando. Mi hermano, uno lo hace, es muy bonito hacerlo, pero yo no he visto ninguna de esas fotos en ningún lado. Yo no la he visto en Facebook, yo no la he visto en el álbum, yo no la he visto en ningún lado. Mira, a mí me fascina hacer la preboda, estoy honesto, me fascina. Pero ya con el tiempo y la madurez, ya antes uno llegaba a la habitación y llegaba tomando fotos del principio. Y después, cuando yo ponía a depurar aquí en el estudio, yo decía, wow. Pero al final me quedé con doce fotos. Y al final, la segunda boda, las mismas doce fotos. Y las mismas fotos, digo yo, ya no, ya. Yo llego, me siento, relajo, ok. Hago mis fotos. Si hay algo fuera de lo normal, en el ambiente, que tú sepas que eso va a destacarse, ya tú te luces con eso. Pero si no, son las mismas tomas. Claro. Es diferente ángulo, diferente luz, que tú le buscas la forma que se vea diferente, pero es lo mismo. Y otra cosa, Roberto, ¿qué tú crees de las fotografías también de las mesas? Que es algo que para mí es tan incómodo hacer. A mí me molesta tener que fotografiar a una persona comiendo, me molesta interrumpir a una persona comiendo, porque para mí, personalmente, es un momento muy privado. Claro. Aquí se hace mucho, no sé si en otra parte, me imagino que es algo muy latino, que la novia vaya a agradecer, vamos a decir, la bienvenida, la participación de los huéspedes, de los invitados, agradecer mesa por mesa. Y entonces hay un fotógrafo que le tiene que ir atrás, pero también viene el videógrafo. Y después también vienen los asistentes. Y entonces en cada mesa hay un bulto de gente. Es el paro. Sí, entonces, pero esas fotos tampoco a mí me la eligen y no van para ningún lado. O sea, es muy raro. A veces me piden un collage, yo a veces hago de las 300 fotos, los 200, lo que sea, yo hago un collage que va en alguna parte del álbum, pero es muy, muy raro que elijan fotos de la mesa para el álbum. ¿A ti te pasa lo mismo? Mira, eso eso lo trato de explicar a los novios cuando vienen. Oye, ahora sí te veo bien. Es que me cambié de posición. Lo que pasa es que voy a tratar de entrar por aquí, porque se me está gastando la batería del iPad, y voy a tratar de entrar por la computadora, a ver, y no, me queda más un 5%. Ok. Ok, mira, yo sí trato de explicarle eso a los clientes cuando vienen aquí y les explico las razones, el pro y el contra de hacerlo. Tú sabes que por naturaleza, aquí en otro país, los novios reciben a los invitados. Entonces, yo le digo a ellos, si tú necesitas el invitado a la entrada, ¿por qué tiene que volver a pasarle por la mesa a darle la grasa a qué? ¡Gracias! Por fin alguien inteligente me dijo algo. ¡Oh! Eso se lo voy a decir a todita ahora. Entonces, ¿qué tú sí puedes hacer? Si tú no quieres hacer la foto de tener que llamar a los tíos a un sitio, ok, podemos ir directamente a la mesa donde están los tíos. Pero vamos a un momento determinado antes de la cena. Porque ya después las fotos con los amigos son fotos más cándidas, que son más libres, que tú le caes atrás al novio o a la novia y tú le... sale a hacer tu trabajo. Pero, óyeme, si tú pasaste media hora con el de un momento parado ahí, ¿a qué tú tienes que ir? Lo que pasa es que eso viene quizá de la tradición norteamericana, donde los novios pasaban a buscar o pasan a buscar su dinero por las mesas, que los regalos que le daban. Pero aquí no regalan nada. ¿Qué te vas a pasar a buscar? Mira, tú sabes que en una boda que hice en Sosua, si quieres, si no lo puedes hacer, si no te puedes conectar... Sí, lo voy a tratar de hacer por aquí. Yo me quedo arriba, yo no voy a apagar el broadcast y desconecta el iPad y yo te espero. Lo que no quiero es dividirlo en dos, ¿entiendes? Ok, no te preocupes. Después tengo que buscar de cómo entrar. Tú me mandaste la invitación por info, ¿no? Info, sí. Como quieras, Roberto. No te tengo mucho más, o sea, no te voy a ocupar mucho más tiempo. Ok, está bien, no te preocupes. Ya debemos acabar como quiera porque si no se convierte muy tedioso. Ah, pues está bien, no te preocupes. Quedan 4% todavía. Ok, entonces nada. Vamos a terminar, no te preocupes. ¿De qué estamos hablando? De las novias en la mesa por mesa. Ok, pero este... Sí, pero era algo de... Del dinero que iban a buscar. Ah, del dinero. En una... Sí, en una... En una boda muy grande que hice en Sosua, que fuimos... O sea, muchos eran... Yo no entiendo cuánta gente era. Había videos, de dos tipos de videos. Que no era... Era yo. Era Joel. Y era, creo que... Yo no entiendo por qué habían dos videos contratados. Yo no me acuerdo bien. La cosa es que se armó un lío porque éramos muchos suplidores y no había habitaciones. Y la mamá de la novia, muy amablemente, me pidió como a las 4 de la mañana que no teníamos nadie. O sea, llegamos y de una vez empezamos a fotografiar y a trabajar. Y ni siquiera habíamos hecho check-outs a la habitación, que fue mi primer error. Claro. Y yo no sabía que no tenía habitación cuando está en mi contrato. Y yo tenía una habitación y otra para mis asistentes. Claro. La cosa es que nos pidió que toditos durmieran en una habitación. Y éramos como 8 o 10. Lo cual yo me negué rotundamente porque es anti-higiénico primero. Pero no había solución, ¿no? Y a las 4 de la mañana no había solución. Pero yo gozando con mi asistente, mi asistente notó que a cada invitado, justamente en las mesas, le estaban dando un sobre. Y entonces el tipo dijo, Tiago, si en cada sobre hay como 200 o 300 dólares, aquí hay un billete. Un dinero, sí. En efectivo. Sí. Y entonces el error fue, el error que ellos hacen, y ya para terminar, es que lo ponen todo en un básquet. Ajá. Lo cual hace más fácil a cualquier ladrón que se lo quiera llevar. ¿Sabes qué? ¿Qué me pasó a mí? Yo dije, este tipo me va a robar a mí, me va a fumar el robo, güey. Tú sabes qué nos pasó a nosotros en una boda, precisamente. Le pasa que le entregaron dinero al novio, el novio lo tenía puesto en el sobre. Y en una el novio sube a la tarima a bailar con la orquesta. Hace lo que hace en el show. De repente, yo me enteró después por gracias al video. El novio me llama el lunes. ¿Que dónde está el saco de él? Ah, sí. Digo, el saco tuyo. Sí, sí, que yo te lo entregué a ti. Digo, me entrego el saco. Sí, yo te entregué el saco y tú tienes un dinero ahí. Digo yo, mira, vamos a hacer algo. Yo voy a buscar la afirmación del video, que es lo que va a hablar y va a determinar todo. Exactamente. Busqué el video. ¿Tú sabes qué hizo él? Él se quitó el saco, se lo pasó a su mejor amigo, su mejor amigo se lo pasó a la esposa, la esposa se lo pasó a otra persona. ¿Pero qué entra? ¿En bailadera? En bailadera, exacto. Arriba en la tarima. Pero a mí lo que me da risa es que él aseguró y afirmó que él me había entregado el saco a mí. Y el saco anduvo la tarima entera de mano en mano. Y al final terminó en el piso. Y yo le tuve que hacer eso. Imagínate. Exactamente. Un clip y mandáselo. Mira, tu saco estaba en el piso en tal momento. De ahí en adelante, ya yo se voy a mandar tu saco. Y gracias a Dios que esto tenía video, porque si no... Claro. Me echan la culpa a mí. Y yo digo, tú ves ese saco así. Y dinero, hay que meterlo todo en una bolsa y intergáselo a alguien que no esté bebiendo. Mira, gracias mil, este, ya para terminar, porque no... No... Ya, ya, ya está bueno, ¿no? Lo ideal sería 30 minutos y nos hemos re que te he pasado de esto. No, no, viejo. Te agradezco a ti, porque lo ideal es que este contenido, que va automáticamente a YouTube, este, lo podamos, tú lo puedas poner en tu página, lo podamos hacer, lo vamos ahora, si es posible, echar para adelante en las redes sociales, en cualquiera de las que tú quieras, ¿no? Y si... No hay ningún problema... La cosa es que se divulgue esta conversación, que las otras personas puedan opinar después, y poner su gota de esta conversación que hemos tenido, que estaba todo alrededor de la fotografía de boda. Muchísimas gracias Roberto, ¿verdad? Oh, gracias. Muy amable. Hace tiempo que quería hacer esto, y nada, lo logramos, con un iPad al 2% me imagino ahora, ¿no? En el 3 todavía. Pues nada, un abrazote grande. Igualmente, se les quiere de gratis. Cuídate. Bye. 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 Bye.